Durante 48 horas, el Magisterio de Colombia realiza un paro nacional por algunos incumplimientos del Gobierno Nacional y un proyecto que pasa por el Congreso de la República, donde prácticamente eliminaría los tres niveles de preescolar. Quizás hoy como Magisterio, hoy 20 de octubre, nos estamos moviendo alrededor de muchísimas motivaciones. Motivación está en un conjunto de acuerdos entre el Ministerio y FECODE. Hoy por hoy podemos decir que un 85% de incumplimiento se ha presentado con relación a los acuerdos firmados el año inmediatamente anterior y esos acuerdos sencillamente lo que buscan es mejorar las condiciones educativas del sistema estatal en Colombia. Eso es lo que queremos nosotros los maestros, una mejor educación para nuestros hijos, con calidad, que sea gratuita y con oportunidades para todos los niños. El presidente del Sindicato de los Maestros en Arauca, Acedar, Libardo Dueñas, dijo que los primeros tres grados de preescolar es un derecho para los niños y que la Constitución de Colombia lo permite. Cuando nosotros hablamos para todos los niños, hoy tenemos que decir que en el Senado del Congreso se está manejando un proyecto de ley demasiado nocivo para el inicio de la educación de nuestros hijos y es el proyecto de ley 277 que lo que busca es eliminar los tres niveles de preescolar y esto lo que cierra es la oportunidad para que nuestros niños puedan estudiar en su fase inicial. Es un derecho que lo estipula la Constitución Política de Colombia, es un derecho que se está vulnerando con esos proyectos de ley y así otros proyectos de ley que vulneran la estabilidad laboral no solamente del maestro sino del colombiano. Vulneran la estabilidad laboral del trabajador de salud, vulneran la oportunidad de seguir creciendo no solamente en lo laboral sino en lo familiar y en lo social. Hoy tenemos que decirle al gobierno de Duque que aplique una serie de políticas correctas que vayan en bienestar de los más necesitados y de los más vulnerados de este país. Por eso hoy los maestros salimos a la calle a exigir. Esto no se trata, y vuelvo y digo, ni de derecha ni de izquierda, esto se trata de dignidad y de bienestar para todos los que nos consideramos ciudadanos colombianos. El líder sindical manifestó que durante dos días realizarán la protesta en los diferentes municipios del departamento de Arauca. El día de hoy 20 estamos como magisterio netamente en las diferentes actividades a nivel de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, con un Facebook Live, con plantones, con marchas. O sea, las dinámicas y las metodologías cada municipio las aplica. Y el día de mañana, el 21 de octubre, Carlos, ya entran las centrales obreras, entran el Comité Nacional de Paro, entra la Minga Nacional, entran todos los organismos y fuerzas vivas del país en una gran marcha y caravana por la salud, por la vida, por nuestros derechos, por la defensa de la vida y por nuestra dignidad como pueblo colombiano. El 21 de octubre, se unirán otros sindicatos del departamento de Arauca a apoyar el paro nacional que realizan los docentes de Colombia.